Chico, chico, chico ¿Qué? 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 Que la estoy reviviendo, que la estoy reviviendo Estoy muerta Ya, vamos, corre Eloy, Eloy, Eloy Yo no estoy llegando, no puedo ir más rápido Me hago como caracol, muy alito como caracol Eloy, Eloy, Eloy No estamos Ya estoy muerta No, no, no Vale, duro, dale Dale, lobo, dale Dale, duro, dale Que me pasame la tribuenda que tengo hambre Traeme una botella de soda grande Que me están esperando una pieza Increストamente, cuando deja a la familia Encargarse de lo que debería de hacer ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya al sueño yo, mamá! ¡Corre! ¡Corre! O sea, es lo mejor de todo, que cuando te curo, me curo ¡No! ¡Me ha matado el tío! ¡No me dejaré levantarme, hijo de puta! ¡Yo estoy moribundo también! ¡Chale, wey! ¡Qué divertido! ¡Chale, que me ha empezado a focusear el mamagun! ¡No! ¡Yo le voy a lanzar musas! ¡Está puesta a matar! ¡Ah, wey! ¡Ah! ¡Venga, venite para acá! ¡Uy! ¡Es que la cosa es que no tengo munición! ¡No! ¡Pongo a las pilares al momento por ti! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡Juego! ¡Ala! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ala! ¡Fen la SAfe de P structura! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! The dungeon! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, recordad, poneros detrás de cualquier pilar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y tú? ¿Vale? ¿Tú lo pillaste? ¡Vete una culita! No fue mi mejor opción seguirte ¡Mami! ¡Hola, güey! ¡Fuck! No le tengo miedo al éxito, no le tengo miedo al éxito ¡Alguien no tiene algo para cogerse! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No tengo, no tengo, no tengo! ¡Fuck! ¡Me tarde de este! ¡No tengo, no tengo! Catorce segundos y lo tengo Si sobrevives para el siguiente mierda de cabeza, te curo ¡Ah! Bueno, güey ¡Zorra! Ya le tuve, ya la cura, la cura ¡Ah, vale! ¡Wey, corre! ¡Córrele, güey! ¿Sabes otra cosa que me gusta de esto? ¿Qué? Que tiene bien hechos los enemigos ¡Oh! ¿Qué va? ¿Qué me estoy curando? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hola! ¿Qué no pasó? ¡Me caí! ¡No entiendo! ¡Estoy curando, estoy curando, estoy curando! ¡No entiendo qué ha pasado! ¿Por qué no te has puesto detrás? ¡Te has puesto a un lado! ¡Fuck! ¡No, no, no! ¡Es que no me podía mover! ¡Ah, vale! ¡Venga, que ya casi está! ¡En puro, cada dos minutos! ¡Ah, güey! ¡Soy consciente de lo que significa eso! Solo queda ahí, está, chicos ¡Ay, coño! Oye, si lo queréis matar, matarlo ¡Que la zapilla! ¡Rompen la vida! ¡Rompen la vida! ¡Rompen la vida! ¡Rompen la vida! ¡Me tengo que curar! ¡Ay! ¡Kumi! 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 ¡Está muerta! ¡No! ¡Aquí no llega! ¡Ah, no llega! ¡Ay, qué su... qué por... ¡Ah! ¡Ah! ¡No mata! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Dime que no... no... ¡Uf! ¡Vale, vale, vale! ¡Trolleado, puto! ¿Qué dice? Ah, que buena. Me gusta esta quinita. Me va por bien. Me va por bien. Me va por bien. La quinita no mola cuando viene. Vale. Vale, vale, vale. Que no tengo municiones. Me va por bien. Lomo, cuidado. Tiene que aquí para el sol. Lo esquive, wey. Gente. Mátenlo ya. Que le queda muy poca vida. Y le falta nada para enfadarse. Veja que ya está. Veja que ya está. Vamos. Vamos. Puta madre. Ay. Me cago hoy en día. Bueno, pues menos mal que esto al menos es una vez semanal solo. Si, no. Porque como fuese esto todos los días. Me cago en su puta madre. Pues me están llorando hasta los ojos. Es que además aquí lo malo es que no puede ser más nivel que eso. Porque es que acorde al nivel tuyo, ¿sabes? O sea, acorde al nivel del... De tal. Vale, estamos en el campamento. Buah, tú quieras repararme toda la sangre. Eso te iba a decir yo. ¿Cómo me ha dejado esto? A ver. Me ha dejado a mi pesisima la arma. Estamos en buena. Eh... ¿Cómo se miraba... El... en la mochila? Sí, claro. No. Sí, todavía no puedo mejorar los edificios, pero... No. Bueno, lo que sí que te voy a decir... Eh... a ver... Eh... Cochila. Guatín, un buen techo por aquí. El arma principal. No, no, no. Yo ya puedo... Comprar... El... El arma pesada. Nice. Así que ya voy a ser vuestro médico. Ahora va a costar esta misión bastante menos. Porque mi arma literalmente... Os disparo y os juro. Yo quería... Toma. A ver. Armas. Es la... Eh... Aquí está. Fues el biótico. Quita la fórmula, dale. Obtener fórmula. Sí. Que esto cuesta cuatro mil. Tienda de equipamiento. Sí, cuatro mil de oro. Eh... ¿Me puedes poner a mí como líder de la esta? Que no me están contando lo que estamos haciendo para las misiones de la agenda. ¿No te has contado? No. No jodas. Va. Sí. Espérate. Eso quiere decir que hay que repetirla. No lo sé. No, no. No, no. Qué malo. No, ¿verdad? Por favor. No, no, no. Ponme de líder. Vale. Pero... Espérate a iniciarla, por fin. Sí. No me acuerdo. Eh... Aquí está. Espérate. No tiene nada. Sí. No tiene nada. No tengo trabajo. No tiene nada. Quiero ver. Oye, a todo esto. ¿Qué? También estás un poco detallado en mi memoria. Tenemos al dron principal... Yo creo que yo por lo menos no le he mejorado una mierda. Es la pregunta mía, ¿no? La cosa es que yo tampoco. Me toca ir a farmear un momento. Un segundito, dime. Oye, pero... ¿Dónde...? ¿Dónde yo ponía...? Que tengo que ir a por Maraquita. Que tengo que ir a por Maraquita. Ya, a todo esto. ¿Dónde...? Se... 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 se reparaba. ¿Dónde vas las cosas...? El banco de reparaciones a lo mejor. No sé, no... Los copanas se pueden utilizar para adquirir materiales de crecimiento en el gremio de comerciantes. ¿Y dónde está ese gremio? He marchado el spot. El cuervo está encima de un coche o algo así. ¿Pero dónde está eso que me interesa? Vehículo, adentro de habitamiento, adentro de la razón... vehículos, vivienda, no... Banco de trabajo... Banco de trabajo... Banco de trabajo... I've marked a spot. Ah, el puesto de intercambio. Puede ser. Sí, sí, sí. Ah, aquí. Banco de reparación. ¿Cuánto le he puesto a reparar? ¿Tudo? ¿Qué cuesta? ¿Qué? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? Ahí, empiezas de... reparación nivel 2. ¿Cuánto me cuesta hacer esto? A mí tu 42. Aquí, gremio de comerciantes. Tu puta madre. Pero tampoco es que hayamos echado Pero bueno Hola hermosa Dale celda, dale Dame la trifuerza que tengo Hambre No, solo quiero Respirar esto Como te amo macho El material es de reciclación De reciclado Puedes comprar también Pero no me da Es que claro, para hacerlo Ahora vuelvo Vale Dale Tío, todavía me ha vuelto a un mazo 27 horas Me tiene que seguir rentable Hacer mucha mierda ¿Cómo? Tú me tienes que seguir rentable, literalmente ¿El qué? Eh, tu abuela Vale No sé si esto sale muy rentable Pero La misión tiene que seguir rentable Para poder repararlo La verdad es que no sé qué pasa si no reparas Es que no la puedes utilizar No, no tiene como otro fuego rollo Contra menos uso, menos daño o algo así Que hay un montón de juegos que hacen eso Contra menos durabilidad Menos daño hace No, entonces no pasa eso Ah, vale Chale, me encontré pavos ¿Te trámites? En plan, pavos Ah, yo también Me cae un 3 como 4 El franco, te da que tengo Muy bien Para las cazadas animales Disparo y acamparla Tengo hambre y justo estoy cazando Vaya Me faltan dos Dos que? Mira la pieza de teraparación Vale En lo de No tengo nada para desconstruir Y agregar esto Para el final Yo es que no te voy a engañar Porque yo siempre que me voy a farmear Porque necesite algo concreto Farmeo un poco de todo Creo que con esto me puedo llegar a comprar A hacer el ciclo No me das, no me das Porque como siempre que crafteo cosas Es en la base No, yo En verdad guardo todo en base Y ya está Porque Como cuando estás dentro Utilizas los recursos del almacén Literal Lo único que me tengo que fijar Eso sí Es De no meter Cosas importantes Porque Yo las voy a dar por perdidas Si hago eso Porque tú Ponte a buscar En los 80 almacenes Que tengo ahí Ahora mismo Te estoy entendiendo Perfectamente No puedo Te estoy entendiendo 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 Gracias.